Estos son los fragmentos de El Siglo. En la comunidad de Pielagos, del municipio de Otaes, comuneros del lugar siguen señalando el abuso, la sobreexplotación forestal y las irregularidades en el manejo de la madera, por parte de quienes presiden las asambleas comunales. Incluso denuncian que se quedan con las anualidades de los comuneros que han muerto. Miguel Corral Núñez es comunero de Pielagos, lo fue su padre y lo son sus cuatro hermanos, entre ellos una mujer. Sin embargo, fue expulsado de la comunidad por el simple hecho de exigirles a sus dirigentes que rindieran cuentas a los 674 comuneros. México no es un gran exportador de armas, pero sí importador, por eso votó a favor del Tratado sobre el Comercio de Armas, censado este martes en la ONU. Aunque una vez aprobado, el resultado no es algo que se logre de la noche a la mañana, aseguró el embajador Juan Manuel Gómez Robledo. El candidato del chavismo a las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro, se defendió hoy de las burlas por decir que el fallecido presidente Hugo Chávez se le apareció bajo la forma de un pajarito chiquitico y aseguró que estaba feliz de haber compartido su espiritualidad con el pueblo. Yo conté algo muy sencillo que me pasó ayer, sí, me sucedió, me sucedió, y yo me siento feliz de que me haya sucedido, es mi espiritualidad y me dio la gana de compartirla con el pueblo. Sostuvo durante un acto electoral en el estado de Tachira. Real Madrid dejó prácticamente sellado el pase a su tercera semifinal consecutiva en la Liga de Campeones, con una victoria rotunda 3 por 0 ante el Galatasaray de Turquía, un rival inferior que fue incapaz de ocultar sus carencias. Solo la falta de acierto, una vez más, y la intermitencia en el juego evitaron un marcador más abultado y el cierre definitivo del encuentro a favor del equipo blanco para convertir el choque del Turk Telecom Arena en un trámite. La pareja formada por María Alejandra Mijares Toulet y Leonardo Bracho Vela formalizaron su noviazgo al realizar la formal petición de mano ante familiares y amigos cercanos. Entre los presentes a esta gran celebración se encontró Jorge Eduardo Mijares y María Guadalupe Toulet, padres de la novia, y Leonardo Bracho y Mari Carmen Vela de Bracho, padres del novio, quienes brindaron por la felicidad del próximo matrimonio. Conoce más detalles de esta bella unión en la edición impresa de El Siglo de Durango. En los años 60, Gustoc y Abándaro fueron foros de expresión musical para una juventud reprimida. 45 años después, los festivales se han reproducido como células por todo el mundo y se han especializado en géneros que exigen un espacio entre los jóvenes. En el mundo existen más de 20 festivales, como Quilmes Rock y Pepsi Music en Argentina, Rock in Rio en Brasil y Lola Palusa en Chicago, Brasil y Chile, entre otros. En México los más importantes son Corona Capital, Vive Latino y Cumbre Tajín, un especial en el que se describe la actualidad de este tipo de festivales, lo encontrarás en la sección Kiosco, dentro de la edición impresa de El Siglo de Durango. Esto fue Fragmentos de El Siglo.